Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez probando ahora. Ya pedí un micrófono externo, una grabadora externa. Ya pedí otras cosas. Estoy aquí con 2000 vatios de luz a ver si me sale un poco mejor y puedo trabajar un poco con el croma. Bueno, yo me gustaría explicar antes de nada cuál fue el motivo por el que yo me he decidido todo enfocar al tema OVNI. Yo ahora tengo 47 años y cuando tenía aproximadamente 20 años, un día cualquiera, una hora cualquiera, yo al sacar el coche del garaje salí del coche para cerrar la puerta del garaje y vi en el cielo como un chorro de propulsión de color blanco azulado. Estaba abajo porque muchas veces cuando hay un punto en el espacio, en el cielo, no se puede determinar la altitud. Pero esto, al ser un chorro de propulsión, estaba en horizontal y sí se podía calcular. Yo calculé entre 300 o 600 metros, entre 1000 o 2000 pies. Ahí debía andar, no más alto. No hacía ningún ruido, absolutamente ninguno. Y hacía unos movimientos de 90 grados alucinantes. Después, bueno, yo ese mismo día aparqué el coche, intenté mantener la calma, lo apunté en un papel, el tiempo pasó, el papel se puso amarillo y lo tiré. Así que tenía apuntado la fecha, la hora. Sé que era un día, un jueves, un viernes, entre semana, no había ningún ruido, ninguno, ninguno. Y eran las 12 de la noche. Yo había quedado con una amiga y bueno, aparqué el coche y me fui. Yo vivo muy cerca del mar. Me fui abajo a los muelles, que está la gente pescando toda la noche, y me armé de valor y le pregunté a dos personas si habían visto lo que yo había visto. Y me dijeron que no. Que ellos estaban atentos a la pesca, mirando para abajo y no miraban para el cielo. Eso no hacía ningún ruido. Entonces, pues que no, que no lo vieron. Bueno, pues nada, yo me vine y me fui a mis cosas, cogí el coche, me fui a buscar a la persona con la que había quedado y seguí a todo. Yo hasta ese punto, pues no me iba ni me venía el tema este de los ovnis, si era real o si no era real. Pero ahí me di cuenta de que era real, porque aquello era inexplicable. Y lo primero que dije fue dos cosas. El tema, bueno, tres. El tema de los ovnis es real y tienen controlada la invisibilidad y el sonido. Lo tienen totalmente controlado. ¿Por qué la invisibilidad? Porque yo lo que propulsaba no lo vi, no lo veía, no lo miraba. Lo que propulsaba. Yo miré un chorro de propulsión de un color blanco azulado. No sé, podía tener tres metros, cuatro metros de largo y hacía movimientos, pues eso, de 90 grados, 45 grados, una locura. Pero el chorro, después me puse a pensar, yo vi un chorro, pero no vi el objeto que propulsaba, no lo vi. Entonces, bueno, ahí quedó la cosa. Yo fui desarrollando, yo tenía 20 años, tengo 47 ahora, pasa el tiempo muy rápido. Pero me pasé años investigando el tema, me volcó en el tema. Y yo quiero contar, pues lo que sé, hoy por hoy. Que estamos en el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, del 2016. Bien, el Día de los Santos Inocentes en España. A ver, yo pasaron dos o tres semanas, cuatro, un mes o así, y un día cualquiera me fui a unos grandes almacenes, aquí a unos grandes almacenes a comprar, no tenía nada que hacer. Fui un sábado por la tarde. Yo, de aquella, pues creía en la NASA, creía en la ciencia, y creía en todo. Y me compré, no tenía nada que hacer, y me compré un lote de DVDs que lo tengo aquí preparado para enseñarles, que es este. Esto es de Discovery Channel, de la NASA. Y al llegar a casa, vi que tenía, bueno, era de tres DVDs, y tenía este, dentro de la Estación Espacial Internacional, y Ingenios Espaciales. Y el tercero, que a mí no me iba ni me iba a venir el tema, era de Ornis. Y no lo vi, lo dejé por allí, y pasaron dos o tres días, o dos o tres semanas, y un día no tenía nada que ver, y lo vi, lo cogí y lo vi. Y me quedé sorprendido, porque volví a ver una cosa no exactamente igual, pero muy parecida en los movimientos que yo había visto, lo mismo que yo había visto aquí, pues lo vi ahí en el DVD, pero era en Sao Paulo, en Brasil. Entonces, claro, aquí ya yo eché las manos para atrás y dije, esto no me lo contó nadie, esto lo vi yo. Y empecé a investigar, empecé a investigar. Una de las cosas ya que me di cuenta, que empecé a ver, porque hay una cosa que es Internet, que es la Biblioteca de Alejandría, cualquier persona que se mueva con un poco de soltura ahí, pues se empieza a investigar, y lo primero que se da cuenta es que hay muchos casos que no coinciden, ni geográfica, ni cronológicamente, y dicen exactamente lo mismo. Eso es imposible. O sea, una persona que está en el Amazonas, en el medio de Brasil, que cuente una cosa, que cuente otra persona que está en el centro de África, que está en Barcelona, que está en Francia, que está en Italia, y cuentan exactamente lo mismo. Eso es imposible, porque no coinciden. O sea, yo lo estoy comparando, porque tengo ahí, todo está en Internet. Pero esas personas no se conocían de nada, no coincidían en el tiempo, ni en el espacio, ni nada. Y están contando exactamente lo mismo. Yo hice una investigación grandísima, que me llevó muchísimos años, de una forma imparcial, como si fuera un juez, y llegué a una conclusión. Eso tiene una resolución final, y la resolución es, tiene un veredicto. ¿Cuál es? El tema es totalmente verdad, y es irrefutable. O sea, hay mucha gente, y muchas organizaciones, que no tienen ni idea de lo que están hablando, se dedican a ridiculizar el tema, y ya está. Y esa es la conclusión global. Bueno, yo, para explicar un poco los movimientos que vi, traje un avión para aquí, un avión, una maqueta que tenía por ahí, para explicar, traje una escuadra y un cartabón. sin, sin, estos no están calibrados. Esto, es una escuadra, un ángulo de 90, dos de 45. Y yo lo que vi, hacía así, y después hacía así en seco. Vamos a ver, un avión, para que vuele, necesita, una velocidad mínima. Mínima. Hay una cosa que se llama V1, que es la velocidad de que ahí ya no puedes frenar el avión cuando vas a despegar, porque si no, lo que te queda de pista no te da para frenar. Y después hay una velocidad que se llama V2, una velocidad de un punto, que es la velocidad de rotación. El avión necesita ir a una velocidad continua, continua. Tiene un máximo y un mínimo. Depende después si tiene los flaps, que están aquí en la parte de atrás de las alas, o los slabs, que están en la parte de adelante, que se suelen poner automáticamente cuando ponen los flaps en los slabs, entonces te permiten más despacio. Pero tiene un mínimo. Por ejemplo, un Airbus 320 igual tiene un mínimo, este es un Airbus A330, cada avión es distinto. Tiene un mínimo a lo mejor de, yo qué sé, 120 nudos. Un nudo es una milla náutica, son 1.852 metros. Bueno, entonces tienes que ir ahí despacito para aterrizar. A 120 nudos con full de flaps. Vale. Y cuando vas a lo máximo, a la velocidad máxima, pues igual, son 300 nudos, 350 nudos, depende del avión, depende de la altura, y depende de un montón de cosas. Entonces, lo que no puede un avión es venir y hacer una vuelta. No, porque la inercia lo llevaría. Yo estuve probando en el simulador de vuelo, tengo un simulador de vuelo, primero probé con un caza y, bueno, a 35.000 pies o 40.000 pies, me entró en pérdida, para recuperarlo, aluciné, porque no había forma de recuperarlo. Al final, conseguí recuperarlo de la pérdida y, bueno, lo volví a hacer y volví a caer en pérdida, pero, milagrosamente lo volví a recuperar, pero es dificilísimo. Después lo intenté hacer con un avión parecido a este, con un Airbus A320 que no era de pago, porque en el simulador puedes poner aviones de pago, que son más exactos y otros que son más para hacer las cosas. Bueno, con el primer avión, con el Airbus A320 que no era de pago, el avión, pues nada, hice y iba a toda velocidad y, de repente, puse el avión así un poco de lado, tira por la profundidad para atrás para hacer este giro, porque este giro no hay otra forma de hacerlo. Esto no se puede hacer con la dirección, o sea, no puedes meter pedal y girar aquí, no, esto tendrías que hacer así y hacer así. Bueno, cuestión, que el avión entró en barrena, ya no hubo forma de recuperarlo, hay una cosa que se llama aguante estructural, eso no lo puede hacer ningún avión. Y después lo hice con un avión, un Airbus A320, de pago, también lo tengo, que te echas 10 o 15 minutos para arrancarlo, es un follón, tienes que hacer un plan de vuelo, tienes que poner todo un FMC, bueno, pero lo hice. Y no me pasó lo mismo que con el primer Airbus A320, ¿por qué? Porque el avión no te deja hacer esas barbaridades, o sea, está tan computerizado el avión que cuando empiezas a hacer maniobras raras, él toma el gobierno de la nave, no te deja hacer eso, no te lo deja hacer ni loco, o sea, esto no hay ningún avión que lo pueda hacer. Y lo mismo pasa con esto, con el cartabón, aquí tenemos un ángulo de 90, 30, 60 y 90, no se puede hacer, o sea, esos movimientos que vi yo, no hay ninguna nave, aeronave en el planeta Tierra que haga eso, no se puede, yo esto lo estoy contando, porque después vendrá alguno, no será un dron, no. Hace 27 años no había drones, además, a mí que me gusta mucho la aeronáutica, pues antes de hacer pérdidas con los aviones, realmente, compré unos aviones de aeromodelismo, y yo me defiendo con aeromodelismo, aeromodelismo, tenía mi emisora, y cogía los aviones, los hacía, subir, muy despacio, muy despacio, para ver si se podía recuperar de las pérdidas, porque esto, una cosa es hablarlo aquí en el suelo, y otra cosa es hacerlo en el aire, que en el aire asusta mucho. Hay varios dichos, pero hay uno que dice, más vale estar en tierra deseando estar arriba, que estar arriba deseando estar en tierra. bueno, yo, de aquella no había, cuando yo tenía 20 años, no había drones, eso no asistía. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pinta un chorro de propulsión así en el cielo, en un ovni, pero no es que funcionaban con el electromagnetismo y con giróscopos? Giróscopos, mantener el horizonte, la verticalidad, yo qué sé, ¿y qué pinta ahí un chorro de propulsión? Esto es un giróscopo de juguete que tengo yo por aquí, que lo tengo guardado, me falta, es así, me falta tiras por aquí, tiene un líquido aquí dentro, que gira a toda velocidad, y esto se debe aguantar de pie. Su giróscopo de juguete no solo tiene un eje, los giróscopos de verdad tienen varios ejes, dos o tres ejes, como el de un avión, por ejemplo, y son grandísimos. Bueno, son grandísimos, son así, giran una cantidad de vueltas. ¿Qué pinta un chorro de propulsión ahí? Yo estuve pensando qué es lo que podía haber visto yo ahí. Después de mucho tiempo, creo que eso había algo invisible que estaba delante del chorro de propulsión, porque el chorro de propulsión eso no era ni, 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 ¿cómo se llama? Fuego de Santelmo, ni un rayo en bola, ni 40.000 dominaciones. El cielo estaba totalmente despejado. Eran las 12 de la noche, no había ningún ruido, eso no hacía ningún ruido, no había, no era ningún fenómeno meteorológico. Entonces, ¿qué pasa? Los movimientos que hacían eran rarísimos, eso parecía más, porque a veces aquí hay muchas gaviotas, muchos pájaros que sí vuelan de noche porque hay luz en la costa y vuelan. Parecía que a la nave esa o lo que fuera le entrara algo y estaba intentando expulsarlo por alguna de las toberas o de los algo que no se miraba. Y parecían movimientos de joystick, de esto. Alguien desde algún lado, esto es un joystick, lo manejas y responde lo que tú estás manejando. Tú lo manejas y parecían sacudidas de un joystick. Eso es lo que parecía, como si fuera lo que normalmente se llama por ahí sondas de exploración de alguna nave por ahí. Y eso fue lo que me hizo a mí entrar en la materia. Estoy viendo el reloj porque quiero que me dure media hora el vídeo. Bueno, vamos a ver. Después, unos años después de haber visto yo eso, porque yo eso, claro, no lo puedo demostrar, lo vi, pero no tengo cómo demostrarlo. Vi otra cosa excepcional. Pero yo ya me había empapado porque, claro, independientemente de que el mundo gire para la derecha o para la izquierda, de que esté el Papa o de que esté el presidente dentro de Estados Unidos, sea Obama o sea quien sea, a mí nadie me va a decir que yo no vi lo que vi. Entonces, yo empecé a investigar, 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 investigar. Y, bueno, las coincidencias de la vida, pues, en el 2010, en el 2010, en una exhibición aérea local que hicieron aquí, yo vi en Vigo, estaba allí y la exhibición la hacen encima del mar, o sea, hay como una zona de seguridad y estábamos todos, yo me levanté con mi novia, fuimos para allí a ver la exhibición aérea. Y, y nada, pues eran las 12 de la mañana, estaba aquello lleno de gente y escuchamos todo el mundo murmurar, 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 murmurar. detrás no está. giramos la cabeza y miramos para arriba y vimos un, un, un círculo en el aire, un círculo, un círculo que se desplazaba a la misma velocidad a la misma altura sin deshacerse. Un círculo, ahí va, ahí va, y todo el mundo señalando con el dedo. La gente que sepa un poco de fotografía sabrá que cuando se coge una cámara y si está en automático, en autofocus y tal, y se enfoca al, al cielo, no, no, no te deja ni disparar. Tiene que haber un motivo, tiene que haber algo que enfoque, que la cámara enfoque, que esté enfocada para disparar, si no, no te deja. Bueno, pues yo apunté a ese círculo y le saqué dos fotografías, las tengo yo en mi poder. Yo ya se las envié al INTA, aquí en España, que es el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y nunca me contestaron. Yo lo desarrollé allí perfectamente, le expliqué todo, mira, esto es así y yo creo que es así, que es asado, y hace un montón de años no recibí contestación. Bueno, yo voy a ir poniendo las fotos aquí, aquí en lo verde, claro, ustedes no lo ven verde, pero las fotos las voy poniendo aquí para que las vayan viendo y a veces una imagen hace más que mil palabras. Y ya tenemos dos cosas que no vi. ¿Cuáles son? algo que suelta un chorro de propulsión y un círculo que no se ve lo que hay dentro. Yo esto lo hablé con varios investigadores del fenómeno OVNI, vinieron a mi casa, estuvieron aquí, yo me puse en contacto con ellos por ahí y nadie supo darle la importancia que tiene realmente a la gente, es que yo ya me di cuenta de muchas cosas. Cuando te vas metiendo en este mundo te das cuenta de muchas cosas. Una de las cosas de las que te das cuenta es que, bueno, hay muchos escritores que escriben y tienen trabajos paralelos, no se dedica profesionalmente a esto, hay mucha gente que cree en el tema totalmente y mucha gente que no, que son escritores, que son divulgadores, pero que no, porque no le pasó, no le pasaron, pero cuando arrancas con el tema desde que ya has visto algo rarísimo, a mí esto me parece alucinante, es una cosa súper interesantísima. ¿Cómo se puede suspender un avión en el aire? ¿Cómo se puede suspender un avión en el aire sin hacer ningún ruido y haciendo esos movimientos? O sea, como si estuviera levitando. Es increíble. Un avión o cualquier otra cosa. Yo tengo aquí, a ver si soy capaz de, sin que me caiga, ¡ay! Ya le estropea. Nada, por nada. Tengo otro avión, voy a intentar ponerlo otra vez, porque lo tenía aquí preparado ya. tarda bastante en ponerse. Lo tenía levitando. Bueno, se lo voy a poner así. Esto, si lo pongo así, porque no lo quiero poner ahora, porque no se va a aguantar. Y esto levitaba. Tiene un electroimán aquí arriba, en la parte de arriba, y esto se aguanta aquí. Se aguanta. Se aguanta, queda levitando aquí y girando en el medio. Abajo no tiene absolutamente nada de electromagnetismo. Aquí está pitando, porque tengo que poner un separador ahí. Esto no es, lo puedes poner a la primera, lo puedes poner a la 150 veces. Y bueno, y ahí se queda. Bueno, pero esto flota, levita. Es interesantísimo la cosa. Yo muchas veces la gente, cuando empieza a hablar una de estas cosas, no se las cree, pero cuando le pones cosas así, se quedan con la boca abierta. Bueno, pues, pues esto es lo que quería decir aquí en el primer capítulo, tocar un poco estos temas, y después seguir desarrollando todas estas cosas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Yo, es que es dificilísimo hacer los vídeos, después editarlos, ir metiendo las fotos y no soltar todo en el primer capítulo. Hola, buenos días. Bueno, hoy son las 11 y media de la mañana casi, son las 11 y 24. Y he decidido, poner este vídeo, que es el que decía siempre que iba a poner, que tenía que corregir ahí unas cosas, suprimir unas partes que estaban, que infringían el copyright, porque había puesto unos enlaces de otros vídeos para explicar mi teoría. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a poner el vídeo completo, pero al llegar al punto donde ponía los pedazos de los vídeos para explicar mi teoría, pues, voy a ponerle los enlaces, porque los vídeos no los puedo poner, o sea, los pedazos de los vídeos, en mi vídeo no los puedo poner, pero puedo poner los enlaces para que ustedes los sigan. Entonces, le digo los vídeos que son, abajo, abajo en mostrar más, además ya vi desde el teléfono móvil que también se pueden ver los enlaces, creo que cuando se ve un vídeo en el teléfono móvil, en la parte inferior derecha sale un triangulito, entonces pincha en ese triangulito y salen los enlaces. Entonces, lo que quiero hacer es ponerle los enlaces y decirle en qué minutos están de cada vídeo, cómo se llaman los vídeos y ponerle los enlaces. Estoy escuchando aquí, porque yo aquí estoy viendo el vídeo que voy a subir, entonces sé dónde voy a cortar y a ver si me deja, porque ya esto se me bloqueó. Bueno, se bloqueó. Yo, este ordenador portátil es Toshiba. Es sencillo porque yo tengo varios ordenadores y esto lo tengo pues para un fin sencillo y no va nada bien. Esto se lo digo para si alguno de Toshiba escucha pues que tome nota que los que los hagan mejores y baratos. Bueno, vamos a ver. El primer vídeo que puse lo que pasa es que no sé en qué minuto es aquí. A ver, un momento. un momento que lo busco aquí en internet y así pues ya lo tienen. Vamos a ver. Hoy ya hace un día buenísimo. No hace muchísimo calor pero hace buen día. un momento. Un momento de Otra cosa que tiene este ordenador es el ratón este, que yo no sé qué pasa aquí, que de repente aumenta el tamaño de las páginas. Todo esto es un cataclismo, porque no me gusta repetir las tomas, las escenas, pero qué pasa aquí. Se vuelve uno loco con esta serie de detalles, no os quiero decir que os dediquéis a otra cosa macho y que no hagáis ordenadores, pero esto es lo que no puede ser. O sea, yo tuve HP y tengo HP y son buenísimos. O compré el más malo de Toshiba, no sé qué pasa aquí. No funciona. Y mira que lo tengo actualizado, eh. Alejar, cien por cien. Vale. Es que yo soy como Crash Tiel de los Simpsons. No quiero repetir tomas porque se hace larguísimo todo y es como medio traumático. Bueno, eh. Bueno, es igual. Vale. Vale. No importa. Es que, a ver, casi todos están en internet los vídeos que ponía en esta parte de mi vídeo, pero encontrarlos ahora es un poco complicado. Es mejor que los pongo después y pongo el tiempo... No. Tendría que decirlo ahora, pero... Bueno, es igual. Yo pongo el enlace abajo, a ver si lo encuentro. Sé de uno que no lo voy a encontrar. Casi seguro que no lo voy a encontrar. Que es importantísimo porque es de Michukaku y es donde dice que porque en un vídeo que si va a estar y si lo pueden ver, dice que no se puede hacer la invisibilidad. No se puede hacer. Pero después encontré un vídeo de cinco años más tarde o diez, no sé el tiempo que tiene, pero es posterior y sale el mismo Michukaku diciendo que sí se puede hacer invisible. Bueno uno es de Chile, otro... El segundo sale Jiménez del Oso hablando de lo mismo. Está por la mitad del vídeo más o menos lo que digo yo y tiene que verlo entero. Está muy bien. Habla de lo mismo. Después hay un tercero que este es el que creo que no van a encontrar. Cómo falla este ordenador y es nuevo, no tiene uso ninguno. Es del canal Historia y se llama... Un momento porque lo voy a decir aquí en el vídeo. Se bloqueo el vídeo. Estoy leyendo... Si va, estoy leyendo del pendrive un vídeo y se me bloquea continuamente. Windows 10. Falla. 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 Este es Ingeniería Extraterrestre. Ah, es este, es este, es este, no, el que decía yo. Visiones del futuro, materia, la revolución cuántica. Es el número 33. Y aquí es donde dice que sí, que ya se puede hacer invisible las cosas. Que a nosotros sale Michukaku, que tiene la mente abierta y sabe reconocer cuando, pues eso, cuando dice una cosa y se equivoca y la vuelve a decir. Y no es que se haya equivocado, es que él decía lo que sabía. Entonces, ahora vuelve a decir que sí, que se puede hacer invisible las cosas. ¿Cómo? Haciendo fluir la luz por encima de los objetos. Hay un material, como el Metaflex, que también pondré aquí el vídeo, que cubriendo el objeto con ese material, la luz fluye suavemente y deja ver lo que está a través del objeto. Entonces, por este motivo, muchas veces los objetos que están en modo invisible no salen ni en el radar, porque lo mismo que las partículas de luz las hace fluir por encima del casco, de la cubierta del objeto, también hace fluir las ondas de radar. Entonces, no salen. Muchos de ustedes a lo mejor recordarán aquello de lo de César Cabo, cuando decía que una de las cosas curiosas que una vez él le había comentado, estando de controlador en Adolfo Suérez Madrid-Barajas, es que un avión pasando por una zona concreta de España, no sé si era en Toledo, por ahí, pasando en ruta, pues había avisado a la Torre de Control que el sistema anticolesión del avión, Tecas, le había pitado de que había un objeto delante y que iban a colesionar con algo. Y se fue al avión, no había nada desde la cabina, no miraban nada. Y después otro avión, otro avión que no tenía que ver nada con el primero ni había escuchado la conversación al venir por la misma ruta, pues el sistema anticolesión del avión también le volvió a pitar y avisar de que había un objeto delante de ellos y ellos desde la cabina no miraban nada. Él lo hizo público y cogió una repercusión increíble. Entonces puede ser por esto. Este vídeo se llama Visiones de Futuro, es el capítulo 33, materia, la revolución cuántica. Yo pondré los enlaces que encuentre este vídeo en concreto, porque este es del canal Odisea. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el trabajo de otras personas pues no se puede andar a publicar por ahí. Y antes estaban, pero después los quitan, los sacan. Pero bueno, aquí está el este y lo explica muy bien. Entonces... Después está otro, que este sí está en internet, que se llama Metaflex, que explica lo mismo que dije antes, muy bien explicado. Y es muy corto y merece la pena verlo. Y después este último, al final del vídeo, de este contra el final, contra la parte final, es de CIRCAC, perdón, en Sagún, Hidalgo, el 7-10 de 2014, o Ciel Paredes. Son en México. Que México juega en otra liga, eh. Y al final aquí sale un círculo igual al que fotografía yo aquí. Entonces esto, esto, todo lo que estoy grabando ahora, tengo que incluirlo en el vídeo. O sea, el vídeo tiene más tiempo, o sea, tiene un mes o dos meses más de esta incorporación que lo hago ahora. Y... Y nada, les recomiendo que lo vean, porque... Es alucinante. El tema, yo pienso que ahí los tengo pillados, eh. A los... A los ovnis y a los extraterrestres. Pues mucha gente se pregunta, Concha, ahora con toda la tecnología que tenemos, ¿por qué no se ven? Que ya hace tiempo que no se ven. No se ven porque interactúan con nosotros y saben el grado de evolución que tenemos. Saben que vamos armados hasta la médula. De teléfonos que van con cámaras, de cámaras, o sea, llevamos todos, eh, cámaras. De vídeo y de fotos. Y, aunque realmente, las cámaras de fotos y de vídeos no valen para lejanía. O sea, si ustedes fotografían la luna, sale lejísimos. Cuanto más se fotografía un ovni, pero bueno. Más vale prevenir que lamentar. Entonces ellos entran en modo invisible. Y debe haber alguna civilización, la más avanzada tecnológicamente, que es la que maneja el cotarro. Y nada. Y debe ser eso. Que no permiten andar por ahí a su libre albedrío, como hacían antes. Este último ovni se llama impresionante ovni cilíndrico entrando a un portal dimensional. CD Sahagún Hidalgo 710 de 2014. Bueno, pues ya corto aquí y ya les pongo el vídeo entero. Y le pondré los enlaces que encuentre abajo. Los que encuentre, es que no puedo hacer más. Bueno, un saludo y hasta la próxima. En el segundo capítulo voy a hablar, por ejemplo, vamos a ir tocando las cosas poco a poco. Y voy a tocar otro tema que me parece muy interesante. Que es este. Este. Que es del Cuartel General del Ejército del Aire, Estado Mayor. División de Organización. La Instrucción General 45. ¿Qué es esto? Estas son las normas a seguir tras la notificación de avistamiento de los fenómenos extraños en el Espacio Aéreo Nacional Español. ¿Y cuál es el propósito? Establecer las normas que determinen las causas y la recepción de la información, sea cual fuere. Que está mal fotocopiado. Relativa a los avistamientos de fenómenos extraños dentro del Espacio Aéreo Nacional. No sé qué. De oficial informador, procedimientos de información, los informes y clasificación. No sé qué. Y custodia de los mismos. Bueno. Pues aquí tengo un montón de hojas. Y vamos. Porque hay mucha gente que escuchó hablar de esto de la Instrucción General 45. Esto es lo que ven los militares cuando saben un caso. Pues es lo que investigan y lo que preguntan y cómo lo desarrollan. Bueno, en el siguiente capítulo hablamos de esto si le parece bien, porque es interesantísimo. Porque el tema no existe, pero aquí está esto. Que son los procedimientos a seguir cuando hay un avistamiento. Lo que le hay que preguntar a los testigos. Y aquí se puede deducir muchas cosas. Bueno. Pues nada más. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. A ver si me sale mejor el próximo capítulo. Y poco a poco vamos poniendo algo. Venga, un saludo.